Che, estamos en contacto con Iván, de el cumple de Gerardo. Iván, ¿cómo andás? Fede, te habla. Hola, hola. ¿Cómo le vas, señor? Te escucho perfecto. ¿Cómo andás, Che? Bien, acá. Paseando. Paseando. Por Rosario. Me gusta... Vamos a pedirte disculpas. Estamos en Vogue Rosario. Hemos estado en otra radio. Se acercó hacia otra radio. Che, no, bienvenido, gente sin swing. Bueno, gracias. Gracias por recibirnos. Por lo menos por acá, a la distancia. Che, se viene... Primero, me gusta mucho el nombre de la obra, el cumple de Gerardo. ¿A qué hace referencia y si tiene que ver justamente con un cumpleaños o tiene otro significado por ahí? No, no, este es literalmente un cumpleaños. Ahí va, sí. La gente que venga a vernos en la obra van a ser los invitados de nuestro padre, que vendría a ser Gerardo. Sí. Y va a vivir todo lo que... Siempre decimos que es una historia que tranquilamente puede ser de cualquiera de ustedes, porque ¿quién no vivió algún quilombo en un cumpleaños, no? Sí, me gusta. La idea es hacerlos parte de la experiencia. No solo que vengan a ver la obra, sino que sean parte de la obra. Me gusta eso. Y la gente, bueno, ya tuvieron su primera presentación, el 13. ¿Cómo han sentido ese contacto con el público? Es genial. La verdad que es experimentar el teatro desde otra perspectiva, porque no es lo mismo para nada que tener la separación del escenario, tener a la gente ahí al lado, poder interactuar con ellos, que sean unos personajes más. Sí. Y no sean gente que lo está viendo. Totalmente. Y te da mucha libertad de jugar, a experimentar otras herramientas, capaz otro acercamiento. Es muy divertido. Totalmente. Y la gente se entiende. Pensaba en eso que me decís, y he escuchado a varios actores y actrices decir eso de lo difícil de romper esa cuarta pared. Y también pensaba en lo que debe ser la preparación, porque si bien Leo, Leo Pérez es el escritor de la obra, Leo escribe una obra y ustedes ensayan sobre eso. También los que vienen no saben cómo van a actuar, cómo se preparan, cómo es el ensayo sabiendo de que también después tienen otros participantes que no van a ensayar nunca con ustedes. Ah, sí. Es como distinto. O sea, cuando hicimos el preestreno, que fue como un ensayo abierto, por así decirlo, al público. Te notó lo distinto que fue hacerlo con el contacto del público, como lo hacíamos antes, porque siempre platicábamos la interacción con el público. Pero era mímica al aire. O sea, que era raíz. Tenerlos ahí en ese preestreno fue el último detalle que necesitábamos para terminar de cerrar todas las construcciones de los personajes. Seguro. Che, Iván, te saco un poco de la obra y te pregunto por vos. Digo, ¿cómo te iniciaste en el teatro? ¿Tu currículum en cuanto a obras? No, yo... Perdón. Sí. Yo no... Ahí está mejor, ¿no? Se escucha menos prudido. Te escucho bien, te escucho bien. Yo no soy actor. Yo soy estudiante de medicina, de hecho. No soy actor profesional ni nada por el estilo. Yo lo que hago es participar de grupos culturales municipales. Sí. Se llama circuitos internacionales de teatro, que tenemos uno en el distrito de Rosario. Y ahí hacemos actividades que son gratuitas, teatro para vecinos. Ahí lo conocí a Leo, que fue a hacer un reemplazo. Y me terminó llamando a mí y a otros compañeros para esta obra que tenía preparada él. Excelente, excelente. Y justo me gusta lo de la profesión. Primero, en medicina, si ya tenés decidido alguna rama. Y segundo, ¿en qué te ayuda la medicina a esto, a la obra? O a la obra o la actuación a la medicina. Todavía no... O sea, tengo decidida la rama. Por gusto sé que voy a hacer una neurología, ¿no? Ahí va. Pero para llegar a esto, falta un tiempo. No sé si tiene mucho que ver, es decir, la medicina. O sea, lo que me han dado la carrera, el estudio y el contacto con la gente en las distintas prácticas que hice es capaz un cierto tacto. No es una compasión, sino una empatía. Una empatía particular que tenemos nosotros desde ese rol de casi profesionales, por así decirlo. Sí. Que se puede usar mucho en el teatro. Sí. Esa empatía con los distintos papeles, con los personajes, con el público. Totalmente, totalmente. Che, Iván, dijimos, 13, 20, 28 de julio, el cumple de Gerardo. ¿Con quiénes forman parte del elenco? En el elenco somos cinco personas. Ahí va. Toda la familia. Ahí va. Tenemos a, bueno, Gerardo, que sería Mario Castellano. Sí. Un compañero nuestro del circuito interbarrial. Sí. Un gran actor, gran actor. Disfrutamos mucho haciendo todas las... peleándonos constantemente con él. Después tenemos a Jorge Lina Paniagua. Sí. Haciendo el papel de Silia, la madre de la casa. Ahí va. La creemos tanto que no, no, ella no hace ningún papel, ella es ella. Es ella. Por así decirlo. Está bueno eso. Siendo de madre. Después está Gisela Borler. Sí. Que está haciendo la hija mayor. Que no sabes si se lo habían hablado con Leo. Esta es la tercera vez que hacen la obra. Ah. Con tres elencos distintos. La única que permaneció en esos tres elencos fue Gisela. Bueno, por algo fue. O sea que fue el 3B. Pero tres veces distinto. Seguro. Después estoy yo en el papel de Diego. Sí. Uno del hijo del medio. Sí. Y después mi compañera Jacqueline Gómez. Haciendo el papel de la... Que ahora no quiere salir en el video. Sí. De Martina, la hija menor. Cada uno con sus conflictos, ¿no? Sí. El hijo del medio con el conflicto del consumo de cannabis. La hija menor con el conflicto de... Bueno, el veganismo, el antiespecismo. No los quiero espoliar mucho tampoco para que disfruten cuando... Está bien, está bien, está bien, está bien. Che, invítame al público con fecha, horario, lugar y tema de entradas. Buenísimo. Los invitamos a todos. Muchísimas gracias por recibirnos primero. Ah, bien. Siempre invito. La próxima acá, ¿eh? Se pasó bien la dirección, perdona. Le prometo que vamos a entrar ahí en el piso. Nos quedan funciones el sábado 20 y el domingo 28 de julio a las 20 horas en Pelerini 5.40. Tenemos también funciones a confirmar por el mes de agosto y septiembre, que ya les decimos que va a haber. Excelente. Nos falta confirmar bien, en semana. En el mismo lugar, va a nacer. En el mismo lugar, sí. Por ahora sí. Excelente. ¿Y tema de entradas? El tema de entradas es a la gorda. Totalmente a colaboración. Ah, excelente. A cada uno, para darnos una mano a nosotros como actores y como directores, pero también que es accesible para todo público, obviamente. Excelente, excelente, Iván. Che, loco, agradecerte, felicitarlos y mandarle un saludo a Leo. Y a Leo Enco. Dale. Que tengan lindo día. Un abrazo. Pasado, Iván, del cumple de Gerardo, 13, 20 y 28 de julio, Avenida Pelerini 5.40. Esto es de Leo Leonardo Pérez. Vamos a ir. En agosto va a haber nueva fecha. Vamos a ir. Capaz que era el 28 allá. Eh, te agarra un sueño. Me gusta la propuesta. Me gusta el arte. Me gusta la propuesta. Sí, muy buena. Que uno pueda interactuar con la obra y aparte en un cumpleaños es verdad lo que dice. Bardo, piñones de mierda. Ahí está. Andá, concha de mal. El tío borracho.